Bueno, pues soy Lourdes y me sumo a este homenaje de la grandiosa Marifé, ya que yo a Marifé la defino como una de las grandes de la copla, eso nadie puede tener una duda mínima, y bueno, yo definiría a Marifé como una persona humilde y sencilla dentro y fuera del escenario, y esa misma sencilla es la que la hacía, pues por verse grande dentro del escenario y hacernos llegar a la copla como solamente ella sabía. Además de su popular voz y de sus magníficas coplas, por supuesto, creo que lo que más define a Marifé es esa particular interpretación que yo creo que nadie es capaz de imitarla ni de crear algo parecido, porque es un ambiente que ella creaba y que te metía en esa historia de la copla. Y bueno, pues si Marifé estuviera aquí y pudiera ver el homenaje, pues yo le diría que soy una de sus mayores admiradoras, que me parece una reina totalmente de la copla y que mi sueño hubiera sido compartir una de sus coplas con ella. Así que, desde donde esté, espero que que mi más sencillo homenaje le llegue a Marifé de Triana. No hubo nunca una razón, bajo muras de María, vivía con ilusión, porque un hombre que tiene la que haría, pero la gente se lo ha inventado, sale la de los siete años otro, tanto la gente lo ha comentado, que este día misma se lo creció. La gente quiere la gente Mardita condición del que no habla frente a frente Y murmura sin razón De la silla del tormento No hay odos como este mío Pero lo que yo más siento Es que tú te lo has creído Por mí ya podré hablar Porque me es indiferente Para bien y para más Yo no me dejo llevar Por lo que dice la gente